Música Continuamos en esta mañana, estás informado y obviamente la entrevista que viene a continuación es imperdible para conocer las virtudes y los defectos de esta avispa chaqueta amarilla que está presente en la provincia de Tierra del Fuego con precisamente la columna del CADIC presente cada martes así que escuchamos a Miriam y a Manuel que nos van a contar precisamente con quién están un invitado importante, así que prestar mucha atención Sí, efectivamente, nos permite destacar justamente la presencia de nuestra amiga y columnista del CADIC María Laura Borla Bienvenida María Laura, te extrañamos Obviamente Bueno y dale la bienvenida al licenciado Solá No, doctor, doctor El doctor Francisco Solá Doctor, doctor Sí, que es el biólogo Y escuchen atentamente, entomólogo que hoy va a hablar justamente de este fenómeno que se está comprendiendo en la avispa chaqueta amarilla Yo no sé si tiene tanta virtud como dijo Alejandra, como esta Francisco A mí me da como una cosita Yo me, no, a mí la bicha no me molesta Hizo así, la sacó y jajaja Dice Todo depende del punto de vista, ¿no? Sí, de que se viene para vos, tiene 10.000 virtudes A nosotros nos gustan los insectos, siempre las vemos con un poco, un ojo más cariñoso Pero bueno, de donde vienen, tienen su función Lamentablemente acá, esa función ya no era necesaria, digamos Bien Arranquemos entonces por ahí ¿Cuál es la función que ejerce la avispa en donde es su hábitat natural? De donde vienen Claro, porque muchas veces la gente nos dice Bueno, ¿para qué estudias tal cosa? Si el avispa uno me dice pica, pica, pica y nada más Mismo las arañas, por ejemplo A mí no me gustan Pero bueno, me gustan algunos bichos, no todos Pero igual las respeto Todos son depredadores Entonces, como tales, controlan otras poblaciones de insectos o de atrópodos Que pueden ser dañinos, ¿no? Como pueden ser plagas de un cultivo O mosquitos, por ejemplo Que tanto a la gente le molesta Entonces, son parte integral del ecosistema donde están Si uno saca esa parte Medio que se pierde el equilibrio que se tenía inicialmente Acá pasa lo opuesto Había un equilibrio Y se insertó a lo nuevo Eso nuevo es la chaqueta justamente Que no sabemos bien qué efecto va a tener en la isla En los ecosistemas de la isla Y es un poco lo que vamos a tratar de dilucidar Ahí se están viendo en la pantalla Además, el problema es que Para cuando se detecta la presencia Ya hay mucho Ya, ¿no? Así es ¿Cómo llega, Francisco? Bueno Hay ciertas especies De, puede ser insectos, de plantas Que tienen cualidades que las hacen invasoras O les dan la facilidad para invadir nuevos ambientes Que uno puede ser, qué sé yo Ser poco quisquillosas Con lo que comen O los recursos que necesitan Auchita Auchita Es una avispa gauchita esta Entonces Y también, bueno A veces el ciclo de vida Tiene ciertas particularidades Que también ayudan En este caso Tenemos una avispa que es grande Agresiva O sea, que desplaza a otros A otros insectos O otros animales en su nicho Es omnívora O sea, come un poco de todo Se le dice carnívora Pero en realidad sería capaz Carroñera sería un poquito más acertado ¿Cómo qué? Pero me dejás Basura Cualquier tipo de proteína O sea, puede ser el pedazo de jamón del sándwich Puede ser el asado Caramba Es un poquito fina Te digo a esta altura No se te ocurre hacer una picadita en el jardín Claro Ahí es un poco después Ahí surgen los problemas Entonces cualquier tipo de Muchas otras avispas, por ejemplo Solo consumen insectos vivos Entonces Es mucho más restringido Y la gente en general No anda comiendo insectos vivos Entonces No hay problema Hablan con la vida normalmente Este no es el caso Este no Estos comen de todo Los adultos también consumen Néctar Aguas azucaradas Cualquier cosa con azúcar Entonces Volviendo un poco a la pregunta ¿Por qué son invasoras? Comen un poco de todo Y en su ciclo de vida Las reinas En otoño Salen de los nidos Son fecundadas Y buscan un lugar para hibernar Entonces pueden soportar condiciones que O sea Al no estar afuera Estar protegidas Pueden sobrevivir Inviernos muy difíciles Como son los de acá Insorprendente Y cuando las condiciones mejoran Salen Ya impregnadas O sea Ya con todos los Con la habilidad Para fundar un nuevo nido Y eso mismo hace O sea que han logrado adaptarse A la zona Y al clima Como vienen de ambientes europeos Con inviernos fríos Ya tienen Era parte de su biología Aparte de su genética Exacto Pero si de Europa Son Sí O Lártico Se dice que es Europa Parte de Asia Norte de África Toda esa zona Entonces al llegar acá No tuvo problema en adaptarse Porque ya tiene las herramientas Para desarrollarse sin dificultad Y bueno Y la gran pregunta es cómo llegó No se sabe A ciencia cierta Pero como las reinas Buscan a veces A un hueco en una madera O puede ser hasta una maceta Un lugar donde está protegida Eso va a una persona Agarra el pedazo de madera Y lo transporta Al otro lado del mundo ¿Y viene con la bichera adentro? ¿Bartos antárticos? No creo En la Antártida va a ser difícil Porque nunca llega A las condiciones Dos especies Una que es la germánica O sea la alemana digamos Y otra que se llama vulgaris Que es la avispa vulgar La primera llegó hace 35 años A Argentina Desde Chile se cree La avispa común La que conocemos todos En el norte No No necesariamente No, no, no Vamos a hablar de siempre De la misma especie La chaqueta Sí, esta especie se encuentra Principalmente en Patagonia Ajá Desde Neuquén Para abajo básicamente Más tirando para el lado De la cotillera Y bueno La primera llegó En Neuquén En los primeros registros Hace 35 años Y fue Fue bajando gradualmente Y con algunos saltos Después hace 10 años Surgió Perdón 2010 El primer registro De la otra especie De la germánica De las vulgaris Ah, las vulgaris La germánica era la Ah, la germánica Era la que estaba allá Hace muchos años La vulgaris es la nueva Y para que se den una idea También de lo invasivas Que son Estas dos especies Están en muchos lugares Del mundo Están en Estados Unidos En Nueva Zelanda Tienen problemas En algunos casos graves Porque Tienen mucha densidad Entonces, bueno Han generado hasta problemas En lugares turísticos Donde la gente Deja de ir Claro Y esta chaqueta amarilla Kenti Refro ¿Se comporta de manera individual? ¿O viene grupal? Es un insecto social Ah Hay avispas solitarias Hay avispas sociales Esta es una avispas social Que la gente que viene del norte Que hay muchas también acá Ya las tiene vistas ¿No? Ve un nido de avispas Y se aleja Claro Y acá, bueno Siempre es la misma recomendación La diferencia es que En estas avispas El nido existe Es un nido de papel también Pero Lo tiene Generalmente en huecos Bajo tierra O en la pared De algún edificio No se han llamado De gente que lo tuvo En el entretecho Eso genera Otras dificultades Si querés ir sacando Un bichito Que en total está muerto Pero bueno Una clara muestra De una chaqueta amarilla Perdón Quería de Para aprovechar Unas imágenes Se puede apreciar En un mapa Del sector argentino De Tierra del Fuego Que se va viendo Por momentos Desde cuando Se detectaron Los registros Ese mapita Lo pueden encontrar En la página web Del CADIC Tienen que 2014 2015 Claro Exactamente Creo que 2012 Es el primer avistaje En el sector argentino De Tierra del Fuego 2012 2012 2013 Son los registros Que se asientan Claro Porque también a veces Mucha gente Llama al CADIC Diciendo Tengo visto Una chaqueta O alguna avispa Y en algunos casos Uno va Y en realidad Lo que está viendo Es otra cosa Porque también Hay otros insectos Que se parecen Claro Y que no son No tienen la misma biología Entonces no son Nocivos de esa manera Lo estamos viendo En el primerísimo En el plano Si me permites La aclaración No porque La abeja te pica Y muere al picarte La avispa Te pica Y puede picar Y puede seguir picando Es así Así es Ahora vamos a ese punto Que vos lo decías Estábamos hablando Con María Laura Y me decían Había una banana Arriba de la mesa De mi cocina Y apareció una O sea Pueden estar en tu casa Totalmente Y pueden comer Cualquier cosa que dejes Es que sí Todo lo que es comida Para nosotros También lo es para ellas Claro Entonces Ven un recurso Lo van a tratar De consumir Bien ¿Qué riesgo corremos Francisco? No hay un depredador No hay un depredador Me refiero a nivel particular O sea Me pica Y es distinta A otras avispas No Lo que tiene Es una avispa grande Oh Sí Son grandes Y Acá podemos poner El peligro surge Muchas veces Cuando uno Bueno Si uno es alérgico Por un lado Ahora lo hago más en detalle Y si uno Está Pasa cerca De la entrada del nido Porque también son Territoriales Claro La comparación El bichito El tamaño Miden unos dos centímetros Estas Una seguro Es una reina La otra Estoy ahí medio en duda Son más grandes La más grande ¿La cinturita en la reina? Claro Lo que está surgiendo Apareciendo ahora en la ciudad Son principalmente reinas Por la época del año que es Cuando ya más ha entrado El verano Van a aparecer Las obreras Y van a aparecer En más cantidad Entonces Ahora en realidad Se ve Se ve alguna Perdida Por ahí Igual Me han dado Me han dado registros De varios lugares De la ciudad Pero son reinas Muchas veces buscando Alimento para ellas Y para su cría O un lugar para anidar Y ahí estamos El problema Doctor ¿Qué se puede hacer con esto? Claro ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a mandar la marca ¿Rair o zapatillazo? Bueno Mal que te pese Generalmente le decimos A la gente Que no haga eso Justamente De vuelta Mucha gente del norte Ya tiene experiencia Ya las conoce O conoce a alguna avispa Y sabe que lo mejor Que uno puede hacer Es alejarse Es alejarse Si hay una avispa En la mesa Estas no hacen nada Pero si está viva Y comiéndalo Dejarla ahí Si se puede Guardar la comida La basura Con tapa Siempre Para que no haya No esté expuesto El alimento O el recurso Que quiera consumir Eso es el primer paso No dejar cosas expuestas ¿No? Mismo un asado Dejar las cosas tapadas Todo lo que se pueda Segundo No interactuar Con el animal Lo más posible Bajo ningún punto Venía al dedito Venía y subíte Acá al dedito Vamos a salir a pasar No Un clásico Es que alguien Trate de aplastarla Exacto Eso pasa con la abeja También Haces así Y te pica la mano O el brazo O donde estaba O Está en un zapato Esto me lo contaron hace poco Mete el pie en el zapato Y el bicho Se aplasta Se necesita aplastar Y se defiende Claro Entonces A ver bueno En el caso del zapato Es medio Uno no lo piensa mucho Esa es mala suerte Pero si uno la ve Lo mejor es No interactuar Es alejarse Alejarse Le decimos también Bueno En esta época Son individuos Son las reinas Que están solas Pero después Cuando hay obreras Nunca están solas Donde hay un recurso Hay más de una Entonces si alteramos a una Esa va De alguna manera A llamar a las demás Ah es cierto Te mato a uno Y se te viene toda la bandada Claro Porque como son insectos sociales Tienen algún tipo de comunicación Bueno Hay teorías al respecto Sobre superorganismos Que actúa La colonia Como si fuera Un organismo grande Eso es Para manchar la narra Pero entonces Si una es atacada Las demás Tienden a defenderla Entonces Capaz que uno Mata a una Y dice Genial Ya la maté Y al rato O inmediatamente Aparecen todas las demás Enojadas encima Entonces a ella No le da el tiempo Para matarlas a todas Lo mismo con un veneno O sea Si yo tiro un veneno Y no la La turdí nomás O maté alguna No todas Puedo alterar toda la La colonia Todo el nido Y generarme más problemas Claro Que los que tenía antes Que se los hubiese dejado Solitas Dejarla fluir Dejarla hacerla Invitás a comerle Por eso un platito La dejamos Capaz no darles de comer En la casa La chaqueta amarilla Lo mejor sería No darles de comer Pero Pero si Tratar de no Enemistarlas No es que sean Negativas Pero Y por otro lado También permite Hacer un llamado Atención A toda la comunidad No dejar basura Ni cosas Expuestas Si no justamente La comida para el perro También para traer Gaseosa Que se haya caído Claro Porque el estrés Le decía Le gusta la de la bebida dulce Encima le tenés que Basta en el oficio Comprar la Francisco El año pasado Había circulado Un formato Como de trampa Hecho con una botella Bueno Contanos Si eso es efectivo No es efectivo Lo hacemos No lo hacemos Es una buena pregunta Justamente Yo estoy Empezamos en el Yo estoy En el Laboratorio de Recursos Agroforestales En el CADIC Y bueno Como somos Los referentes De insectos También Tanto de bosque Pero también De otros ambientes De Tierra del Fuego Buscamos Bueno Una nueva problemática Buscamos ver Tratar de describirla Y ver Dónde está Cuando aparece Y para eso Pusimos también Unas trampas De captura Que son Nada más Que botellas De un litro y medio De agua Con Esto lo pueden llegar A ver A algunas personas En la ciudad No están Muy a la vista Pero capaz Que algunos Se encuentran Son botellas Transparentes De agua Que van a decir CADIC Y tienen Una solución En el fondo Y unos agujeros La idea es que Esa solución Que le ponemos Asemeje El olor a fruta O algún recurso De carbohidrato Y atraiga A las abejas A las abejas A las avispas Y caigan adentro Y queden atrapadas Porque tiene agua Con detergente Entonces Eso es más que nada Para monitoreo En esta época Del año Donde son pocos Los individuos Puede llegar a ser Una media de control Porque con cada individuo Que yo mato Es una reina Es un nido entero Que no va a prosperar Bien Más adelante Cuando ya son las obreras Eso no es efectivo Como un método De control El control En ese caso Tiene que darse O encontrando el nido Y destruyéndolo Matando a los individuos En él O con algún cego tóxico Que las obreras Se lleven Al nido Y maten A todas las demás Obreras Al repartir el alimento Bueno y nos ganó el tiempo La verdad que Interesantísimo El tema Por todas las consecuencias Que traen Y todo lo que también Permite demostrar Respecto a esto Exactamente Conclusión Por favor La basura más vale Que a partir de ahora Tapadita Tapadita Gracias Con placer Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Puedo pasar una visita? El viernes A las 10 de la mañana Vamos a tener la visita De una delegación De la Embajada De Estados Unidos En el Cádiz Que nos vienen a presentar Cuestiones vinculadas A trámites de visas Y especialmente El programa De becas Fulbright Que ellos todos los años Ofrecen Para distintas disciplinas Vienen al Cádiz Pero la propuesta Es abierta Para todo interesado Hijos Que están terminando De estudiar Padres Que tienen a sus hijos Ya recibidos Pueden acercarse Es una charla informativa Sobre los alcances De estas propuestas Que tienen Desde la Embajada De Estados Unidos Maravilloso María Laura Muchísimas gracias Y nos vemos Manuel ¿Qué hacemos? Y ahora Damos el pase a Alejandra Que también tiene Un tema interesante No sé si será Como el de las avispas Pero interesante Fue más interesante Que otro Recordemos que este programa Es muy dinámico Y tiene muchísimas temáticas Así que yo me quedé Expectante Escuchando la presencia Tiene virtudes igual Es amiga Es amiga Hay que hacerse amiga De la avispa Chaqueta amarilla Ya me quedó claro Bien Para el próximo bloque Gente linda ¿Qué tenemos? La columna Como es habitual Con la licenciada Patricia Varas Directora de proyectos Del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca Para hablar sobre Los detalles De este importante carter Y cómo está trabajando A nivel provincial También El odontólogo El doctor Marcelo Carta Que va a estar hablando Sobre avances tecnológicos Pero en odontología No se lo pierda Para el próximo bloque Ya volvemos En este mañana Estás informado Hasta las 12 ¿Sí? He said one day You'll leave this world behind So live a life You will remember My father told me When I was just a child These are the nights They'll never die My father told me I was just a child 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 Gracias.